El BIFAC arranca salir en el marzo del 12 de abril del 2024, primeramente con una tarea clasica, después de que no recibe el material necesario para el pasador del BIFAC. Después de que no salga el rumbo para el sitio del BIFAC, caminando a preparar el acampamento, a cocinar juntos y a la noche hacer reconocimiento con otro y manejo de comunicación con el marzo en el Buneiro. El BIFAC es el 13 de abril, se hace una tarea enfocada para trabajar juntos en el Sorbono, caminando a traer dos grupos para no traer un flotado con el cual no se mueve la mano. En la noche, el BIFAC es largo con un tren y un Speed Mars. El BIFAC es el último día de Jaueps, el 4 de abril, se hace un trabajo voluntario en la Fundación para Cuidado de Personas con Disabilidad, FKPD. El BIFAC es el 13 de abril, se hace un trabajo voluntario en la Fundación para Cuidado de Personas con Disabilidad, FKPD. El BIFAC es el 13 de abril, se hace un trabajo voluntario en la Fundación para Cuidado de Personas con Disabilidad, FKPD. 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 Gracias por ver el video.